A criterio del analista político Fanora Bendaño, las autoridades del gobierno de Nicaragua han empleado una política exterior errónea tras los acontecimientos violentos del 2018 y se ha cerrado a las sugerencias de países del hemisferio. Mi problema es mi problema, pero también este problema lo tiene Perú, pero también este problema lo tiene Colombia, pero también este problema lo tiene Venezuela, este problema también lo tuvo Chile. Se ha enconchado en su diplomacia el gobierno de Ortega, pero no ha entendido una cosa, que Chile es Chile con sus niveles económicos, que Venezuela tiene minerales y petróleo que puede financiar su crisis y quizás la podría financiar cinco años más. Que Colombia es una potencia económica en Sudamérica y es una potencia militar en Sudamérica, Colombia. Que la problemática costarricense es manejable y administrada, que la problemática guatemalteca, hondureña y salvadoreña no llega a los niveles de desproporción. Y yo creo que ahí ha sido el error de la política exterior de la administración Ortega, no ha dado una muestra de ponerle atención a los organismos internacionales. Avendaño no descarta que tras la sesión de la OEA prevista para este miércoles, Canadá y Estados Unidos ejerzan mayor presión diplomática sobre el gobierno de Ortega. Indudablemente que sí, unas sanciones que lastima más la imagen país de Nicaragua, unas sanciones que queramos no, determina colateralmente un atraso económico, unas sanciones que de una u otra manera, aunque muchos traten de negarlo, cada sanción individual o institucional afecta la economía de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.